Tengo en mi sentido el olor de tu pelo Y en mi boca siento el sabor de tu boca Y me están matando la rabia y los pelos Y el sueño contigo me hizo tu ropa Por leer sin decirme nadie o compañera Por otro sendero se fue todo Seguirá Si nunca te dije Vete De mi bella Soleá De mis pesares Soleá Viva el lugar de los padres Que llegan contigo hoy Y estos serían tus dineros Porque la sangre te ganó Y en mi cuente Y en mi cuente Tu me llame Tu me llame De su ropa Para mi Tengo en mi cuente Y en mi cuente Y en mi cuente Que llegan contigo hoy Y esto sería tu tirao Porque en la sombra Te ganó Y te cuente por mi llor Tu llor de la sombra Para mirar mis pasores Y mis pasores en su león Tu llor de la sombra Muchísimas gracias Gracias